Como presidente de la Nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo, no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Es cierto, tengo síntomas leves, pero ya comencé mi tratamiento maíz. Me siento mejor. Sin embargo, me han recomendado reposo, pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y a través de mis funcionarios y colaboradores. Es decir, vamos a estar en contacto. Por consejo médico, me someteré a una nueva evaluación en las próximas horas. Eso va a determinar los pasos a seguir. También estamos tomando medidas preventivas con todo el personal que elabora conmigo y están siendo evaluados por el equipo médico. Les informo, además, que dos de nuestros colaboradores, mi esposa Ana, han resultado positivos. Pero los tres también están ya con tratamiento. En el caso de Ana, afortunadamente, es asintomático. Mi deseo de trabajar y servir a mi país no ha bajado en lo más mínimo. Me siento con suficiente fuerza y energía para seguir adelante y vencer esta pandemia. Sabíamos que estábamos expuestos y con gran riesgo. Pido a la población tomar todos los cuidados necesarios. Observar al pie de la letra las medidas de bioseguridad. Seguimos en la lucha y confiamos en Dios que vamos a salir adelante de esta situación. En lo personal, confío en Dios. En los médicos hondureños y en los medicamentos que estamos usando para combatir esta enfermedad. Y así como muchos se han recuperado hasta ahora, en algunos días volveremos a la actividad normal. Mientras tanto, estaremos comunicándonos por los medios electrónicos y cumpliendo con mis obligaciones vía teletrabajo. Confiemos en Dios y en la capacidad que tenemos los hondureños de vencer la adversidad. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.